Bueno pues hola a todos soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Monster Legends y bueno pues hoy he traído un poquito decepcionado pues porque me he despistado y se acabó el reto de 72 horas y me he quedado con las ganas de conseguir a Frostbite bueno me he despistado o no, realmente es que esta mañana he tenido cosas que hacer y pues me he entretenido y ya no he podido utilizar las últimas fichas que me quedaban que posiblemente lo hubiera conseguido, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? la vida es así y si la vida te da tortitas pues haremos fajitas no sé, esto se me ha corrido así la chorrada de repente venga vamos allá, vamos a ver si por lo menos nos podemos resarcir con el cofre diario a ver, sorpréndeme pues sí, sí, sí que me ha sorprendido mucho, me ha dado comida bueno, se me ha quedado ahí un montón de comida amontonada y podría ir alimentando más legendarios, pero la voy a guardar porque seguramente cualquiera de los eventos que empiece pues me van a dar cositas por alimentar, así que la utilizaremos en ello pues nada, nos vamos a las mazmorras al menos me queda la cosa de que por lo menos estoy intentando conseguir a furge tengo 80 células si no me equivoco, así que me faltan como unas 20 para poderlo crear y bueno, pues frostbite ya llegará un día de estos, con células me imagino venga vamos allá me he quedado un poco chafado la verdad, porque esperaba sinceramente que pues eso, entrar, coger todo el oro, utilizarlo, utilizar las monedas y llevarme ese frostbite pero bueno, no ha podido ser y sí que es verdad que conforme vaya subiendo de nivel, pues la cosa se complica para conseguir más monstruos, pero bueno pues es lo que hay, no podemos hacer mucho más ya sabéis que no estoy haciendo nada de mapa de aventuras precisamente para no subir de nivel pero bueno, solo con crear comida, quieras que no, pues ahí se va ganando experiencia así que tarde o temprano llegaremos a ese nivel y bueno, la única ventaja que tenemos al respecto Dios, que susto últimamente el teléfono está en plan troll, cuando me pongo a grabar entonces suena algún mensaje pues bueno, como os iba diciendo, nos queda nos queda pues eso, que cuando subamos de nivel al menos tenemos las gemas necesarias para poder comprar a Bastet y bueno, pues tener otro monstruo de colección qué remedio, lo demás, pues nada, tendría que ir viniendo pues gracias a las donaciones que por supuesto siempre agradezco toda esa gente que me ayuda a completar la colección pues muchas gracias pues porque se están quitando células de ellos mismos para dármelas a mí y evidentemente eso es de agradecer venga, a ver bueno, si veis que me paro un poquito es que no os lo perdáis estoy grabando, jugando con Monster Legends y en el móvil tengo puesto de Alchemist Code y estoy haciendo eventos en automático es que es... sí, soy multitarea definitivamente soy multitarea bueno, ya verás tú qué risa a ver, venga, vamos allá automático venga, vamos al ataque a topi en fin pues no se puede tener todo pero sí que me preocupa un poquito que si a partir de ahora no voy a conseguir monstruos en el reto 72 horas que era uno de los que me gustaba porque precisamente por lo menos uno me llevaba seguramente pues me ha dado como mucha rabia la verdad esperemos que no me pase lo mismo con todos los eventos porque si no avanzar va a ser bastante terrible y bueno, pues mientras tanto pues voy a aprovechar para deciros alguna cosilla como siempre ya sabéis que hoy yo os cuento todas mis cositas y bueno, pues ayer subí un capítulo de Shen of Lake Chronicles y bueno, habréis visto que no tiene comentarios no es que no los tenga sí los tiene sí los tiene lo que pasa es que el programa de grabación de la capturadora pues me ha troleado todo lo que ha sabido y más y ayer grabé dos capítulos y los dos capítulos me han salido sin los comentarios lo cual me dio bastante rabia porque sí porque te tiras ahí un buen rato grabando y comentando que tiene su miga y su cosa y luego te encuentras con la sorpresa de que vaya por Dios no están los comentarios en fin como he visto que me está troleando bastante pues para el próximo capítulo que supongo que lo grabaré esta tarde los próximos dos capítulos pues cambiaré de programa de de grabación y espero que no me trolee y esta vez si salgan los comentarios y bueno qué remedio me queda pero bueno no iba a desechar esos dos capítulos porque evidentemente el juego tiene una historia y entonces pues os perderíais la historia no tiene sentido hacerlo venga vamos a ver ahí estamos mira está confusionado y se muere como siempre siempre me pasa lo mismo siempre le meto confusión cuando van a morir o cuando no tienen energía es una de mis habilidades especiales venga vamos ahí vuelta a la ruleta y bueno pues ya habéis visto no hay evento por lo menos de momento a ver si por lo menos con la el evento de runas pues consigo consigo una buena posición ayer estuve mirándolo y tenía una posición buena porque la verdad es que me llevaba gemas y todo pero vaya que esta noche me han sobrepasado hombre Haxter que te ha pasado te he confusionado ahí a tope pues eso tenía una buena posición pero me la han arrebatado ahora estoy en el rango de los 200.000 de oro cosa que evidentemente pues me así que no me interesa llegar por lo menos o a la posición del millón de oro que ya empieza a ser un poquitito más sonado o bien también estaría bien pues conseguir posición de gemas evidentemente ahora que ya están más difíciles de conseguir pues es lo que interesa pero bueno está complicado porque ayer por ejemplo estaba yo mirando y bueno ahora cuando termino la marmorra os lo explico la duda que tengo yo porque me quedé como muy loco y no lo termino de entender yo es que soy un poco cortito no quería decirlo pero sí es así a veces soy un poco cortito y no me entero de la película venga ahí hemos terminado las mazmorras y os explico la duda que tengo yo bueno pues ya lo veis tengo como 682 puntos porque estoy haciendo runas pero estaba mirando yo que lo que más da es crear o comprar runas de 10 que dan 3200 puntos vale hasta ahí bien vale entonces si tú compras o obtienes 100 runas de nivel 10 vale hay que añadir dos ceros aquí serían 329.000 puntos vale tú te vas a los rankings aquí y ves a Marijó que tiene 356.000 puntos ¿cómo puede ser eso? me vas a decir que ha comprado 100 runas con gemas no eso es imposible porque eso es un pastizal que las tenía en el almacén y las ha creado tampoco me lo creo ¿cómo puede ser eso? hay algo que falla o bien estos ganadores son fake y Social Point los pone ahí precisamente para no dar gemas así pensando muy mal o tienen algún cheto o algo que les hace conseguir los puntos porque si no no me lo explico es que es una burrada es que es imposible bueno esto no solo pasa en los señores de las runas también pasa cuando toca época de cruce cuando toca la comida el alimento bestial también me parece bueno la mayoría de eventos para que no vamos a engañar y la verdad es que a mí me ha dejado muy chafado porque ya hace tiempo que lo he estado viendo y primero pensaba yo digo bueno igual es que cuando tengas un nivel muy alto sí que es posible llegar a esos puntos pero sinceramente creo que creo que no por lo menos con lo de las runas seguro que no en fin bueno pues cambiando de tercio nos hace falta gente en el clan sí íbamos a empezar una guerra pero vamos a esperar a tener todos los integrantes necesitamos cinco miembros así que si alguno está dispuesto en estos momentos y quiere entrar pues que haga eso que lo solicite porque aquí está el co-líder el líder y yo mismo que bueno si entramos y vemos que está ahí la solicitud pues os aceptamos sin problemas bueno que he dicho esto ahí mega promoción del equipo pues nada nos vamos al pvp a ver que se cuece por aquí últimamente no tengo muy buena suerte en el pvp la aspicio bastante y bueno vamos a ver a ver si hoy no es uno de esos días vale mira me voy a arriesgar con este se pueden perder las mismas copas que puedo ganar lo más probable es que las pierda pero oye intentémoslo hemos empezado mal hemos empezado mal ahí voltáis muy rápido que se va a finiquitar a bloc sí o sí y depende de la energía que tenga posiblemente a crampus también vale la única forma es congelando voltaic y atletis aún así me quedo a merced de timmerion y me puede petar mucho además bueno tengo dos opciones como decía congelar que posiblemente falle con vayas de condiciones a alguno de los dos estos porque luego ya timmerion no me va a dejar atacar y si tenemos suerte y metemos una confusión pues podría valernos mucho voy a intentarlo de esta forma porque si no creo yo que he perdido de todas formas a ver si hay suerte no no hay suerte a uno me dirá estás loco porque no has congelado bueno pues no he congelado porque mira por eso mismo porque ahora me acaba de desactivar todo y entonces seguramente pues no nos salvemos porque evidentemente voltaic bueno vamos a intentar que se muera aquí voltaic oh espera espérate 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 que hemos corrido mucho igual igual hemos corrido mucho le voy a meter es el siguiente en atacar y no me interesa que ataque a ver si con los rebotes y demás me puedo cargar a todos pues gracias a ese ulti bueno debería bajarle la vida a todos realmente un poco para que el ulti surta efecto vale pues mira creo que me entran todos en el ulti así que posiblemente vuelan pues había ocurrido yo mucho bueno pero es que como no sabemos realmente cuando sale pues estas deducciones mías que hago yo de mi para mis adentros a uno dirá oye Enrico es muy raro hoy nada estas cosas que se me ocurren a mi de golpe y porrazo pues y las suelto aquí venga vueltecita de ruleta primera victoria a ver que tal quedamos hoy hombre 20.000 de oro me hubiera gustado más la célula de ese legendario sinceramente 20.000 de oro hoy por hoy los consigo en nai menos venga una runa que nos ayuda para el evento de runas muy poquito pero nos ayuda y vamos a ver pues 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 no tengo nada claro esta gente 115 115 es como que no como que paso mucho buscamos gente de nivel 100 el caillú este no va a ser que no así que me voy a arriesgar con este bueno pues me parece que va a atacar el primero a ver 5.269 si va a atacar primero el problema es si nos cogera a todos vamos a ver y tu porque hablas Enrico porque parece que lo hayas propiciado bueno al menos no está voltaic por ahí vale sobre tu tumba uff la madre que lo pues nada niños que hasta aquí llegó la cosa que horror tío madre mía que horror y que complicación bueno la primera ronda nos hemos escapado vale ahora tenemos el dilema a ver si utilizamos navidades arruinadas aquí está aquí está este que lo más probable es que me noquee o me o me congele así que tenemos esas dos opciones o bien directamente atacarle con los secos ardientes pero eso será más peligroso yo creo así que nada vamos a vamos a tirar navidades arruinadas es lo mejor creo yo y a rezar para que no nos congele o no nos no que venga reza lo que sepas vale menos energía eso me da una pequeña pequeñísima oportunidad de mandarlo a tomar viento si puede ser a ver menos energía y disminución de daño bueno algo es algo carambrazo bien gordo nada pues hemos perdido que pasa chavales pues es así estamos poco finos hoy empate 1-1 vamos a por la tercera a ver si hay mejor suerte y mira es que tengo ganas de venganme contra un Baruna a ver si puede ser ese una cosa que me ha entrado a mi ahora de repente ala que bestia venga congelamos pues no a todos no los congelamos no pero bueno estoy viendo los turnos me vienen bien no me vienen mal porque este está encoglado ahora va a volta y le metemos a este con todo y con los rebotes ya nos cargamos a Baruna que me hacía mucha ilusión a mi vengarme y bueno dudo mucho que me gane dudo pero bueno cosas peores han pasado y más difíciles a ver ¿quién es el siguiente en atacar? Trilops vamos a por él bueno ya con el rebote a tomar viento hombre ¿ha fallado? ¿qué dices? espada vengadora 150 de daño que no Trilops que no hijo mío que no es suficiente para matarme ahí estamos victoria no está nada mal dentro de lo que cabe pues bueno 2 a 1 hemos quedado así que perfecto a uno dirá pero si has perdido una no has ganado copas ¿qué queréis que haga? estas cosas son así ya llegará el momento llegará el día que tengamos ahí unas super mega hiper runas y metemos con todo todo lo que podamos venga giramos más rápido venga un poquito y bueno pues hoy ya lo veis días sin eventos así que poco vamos a poder hacer lo vamos a dejar aquí y nada chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo y ya sabéis que si dais like compartís o comentáis se agradece muchísimo yo voy a poner aquí unas runitas a craftearse como estas por ejemplo y nada que nos vemos en el siguiente vídeo un saludo hasta luego